Música Amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a tu programa Minería Responsable. Estamos transmitiendo desde acá, desde los estudios de Agricultura Televisión. Recordarte que estamos todos los días martes a las 20 horas a través de Agricultura TV. El mismo día martes a las 22 a través de Radio Agricultura en el 92.1. Y también estamos en Zapping en la señal 182. Hoy día vamos a... tenemos dos importantes invitados. Estamos con Don Jorge Poblete de Witex. Y tenemos en galana a nuestro set, la Florencia Mesa, quien es directora ejecutiva de Climatex. A quien le damos la bienvenida. Florencia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y obviamente a Witex por la invitación. Muy bien. Oye, tenemos harto que conversar. Mucho, porque tenemos invitada de lujo y viejo. Una invitada de lujo. Así que vamos a aprovechar esta invitada y vamos a sacarle todo el máximo de información que nos pueda aportar al programa Minería Responsable. Florencia, partamos por conversar respecto del sector minero energético. ¿Cuál es la necesidad que tienen estos sectores, digamos, por contar con tecnologías limpias en sus procesos productivos, digamos? Bueno, buenísima la pregunta y yo creo que tiene una respuesta bastante amplia también en el sentido que hoy día toda la industria, pero particularmente las industrias líderes, como son la minería en Chile y en el mundo, tienen el desafío de renovarse. No solo renovar sus productos y servicios, como tú bien decías, renovar la faena, renovar las fábricas, sino también renovar cómo se están también relacionando con los recursos. ¿Con qué recursos? El agua, que es un recurso súper importante para la minería. También el recurso, también cómo ellos pueden tener una producción más limpia. O sea, más limpia nos referimos más baja en carbono. Entonces yo creo que la pedida ahí de la minería está en un desafío, no solo en la operación de producir más mineral, sino también cómo hacerlo mejor. O sea, acá no se trata de que necesitamos producir menos cobre, menos mineral, sino que necesitamos producir más, pero con mejores estándares, para que Chile no pierda el liderazgo que ha tenido por tantos años. Oye, Florencia, y ese generar un producto mucho mejor, mucho más limpio y tal, tiene que ver también y se relaciona directamente con la tecnología, ¿no? Y hay ustedes con Witex que están jugando un rol súper importante. Sí, bueno, ahí tenemos un rol bien relevante, uno como empresa y otro también como asociación gremial, en el fondo, en la cual estamos participando junto con Climater y otras empresas más que aplican justamente el concepto de tecnología para enfrentar estos desafíos. En el caso de Witex particularmente, todo el desafío de gestión hídrica se hace a través de sistemas de monitoreo en línea, que permiten colectar una gran cantidad de datos para después aplicar analíticas, de tal manera que con eso uno pueda asegurar una mejor reportabilidad hacia la comunidad, hacia la autoridad, y también hacer mejor eficiencia en los procesos. Y yo creo que en ese desafío no hay otra manera de hacerlo si no es con tecnología. Yo creo que la cantidad de extensiones de redes, de la cantidad de puntos de monitoreo, la cantidad de datos que uno necesita colectar y la inteligencia requerida para poder abordar esos procesos, requiere sí o sí de tecnología. Tecnología que va desde la sensualización, el IoT, el Internet de las Cosas, ¿te acuerdas que era un programa de conversación en detalle? La analítica avanzada, la Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial. Son cosas que se requieren como base para poder enfrentar el proceso de mejora. Y en esto yo creo que Chile está muy bien avanzado. Hay una fuerte inversión cada vez más en startups. La Frencia ha estado liderando la asociación y creo que cada vez más empresas que están incorporando tecnología para estos desafíos. También yo creo que Chile está muy bien prospectado a nivel latinoamericano y a nivel mundial en términos de incorporación de energías renovables, por ejemplo. Los últimos informes revelan que Chile ya está como posición más o menos 14 a nivel mundial y por tanto vive dentro de la minoría. Y vimos temas como, por ejemplo, la incorporación de energía solar, el proceso relevante, la desalinización del agua. ¿Te acuerdas que también lo comentábamos? Chile está a la vanguardia mundial y latinoamericana. Chile es el país número uno en Latinoamérica en instalar centrales de desalinización para poder abastecer de agua también a la minoría. Pero también nosotros lo que hemos visto es que hay una preocupación fundamental por incorporar tecnología en procesos de gestión y particularmente gestión hídrica. Así que yo creo que hay una buena mirada y una buena base sobre la cual construir mejoras tecnológicas asociadas a estos procesos en el fondo, particularmente industrias como líderes, como son las minorías. La gestión hídrica es un tremendo tema, ¿o no? Florencio, ¿ustedes cómo están abordando como asociación este tema de la gestión hídrica? Sí, o sea, antes de tocar ese tema también quería algo que comentó ahí Jorge, que es el de la capacitación a la interna de las empresas con todo este tema tecnológico. O sea, yo creo que algo que la minería no puede dejar de mirar es mirar hacia afuera, mirar hacia los mercados y todo, pero también qué pasa hacia adentro. O sea, vamos a cambiar la forma en que trabajamos y tenemos que también preocuparnos de cómo capacitamos a la gente, cómo estas tecnologías funcionan realmente o no, van teniendo adopción y ahí también creo que hay algo que tienen que mirar que tiene que ver con la ciencia del comportamiento. O sea, cómo ocupamos esta tecnología y cómo la vamos interconectando también para que no sea como, sí, somos la empresa que tiene toda esta tecnología, pero en verdad no se mejora nada. Por lo que tú me estás diciendo puedo entender, y disculpa la ignorancia si me equivoco, pero es como que la tecnología que está afuera, la externa, pero además también como seres humanos, como hombres, también tenemos que, tiene que haber un cambio para adaptar esta nueva tecnología que va cambiando, cada tres meses está cambiando, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial ni decir. Y ahí me gusta, hay un concepto que me gusta mucho que es, una cosa es digitalizar la empresa y otra cosa es transformar digitalmente la empresa. Transformar, meterle tecnología a la empresa, podemos hacerlo todo lo que queramos. Meterle programas, meterle software. Pero una cosa es cómo eso convive, coexiste con las personas que operan las cosas en la empresa. Entonces eso creo que... Y ese es un tremendo tema, digamos. Es un tremendo tema, sí. Sí, es un tremendo, tremendo tema. Así que también una cosa es, tenemos que tener más tecnología, como decía Jorge, tenemos que modernizar nuestros procesos, pero también esto va de la mano con personas que tienen que tener esa formación, esa capacitación para poder sacarle la mayor productividad a la tecnología y seguir siendo los líderes en la minería que hemos sido hasta la fecha. Ahora, en el caso de WITEC, yo tengo entendido, lo hemos conversado fuera de cámara y también en algunos programas que hemos tenido, Jorge. Ustedes están bien enfocados en lo que está planteando la Florencia, digamos. Ese es nuestro core. Básicamente lo que nosotros hacemos es desde la experiencia de desensualizar, aplicar IoT y después digitalizar esa información para disponer esos datos, pero sobre todo el gran desafío es la transformación digital que se implica tanto a nivel de sistemas como a nivel de personas. Muchas funciones que hace no tan solo seis años atrás eran realizadas muchas veces en el fondo o en Excel o en distintos departamentos, hoy día la tecnología ofrece la posibilidad de mirarla sistémicamente y transforma totalmente los roles y los procesos. Y eso por eso también hay que acompañarlo porque es una transformación profunda de la forma de entender, por ejemplo, un tema tan relevante como la gobernanza y un tema tan crítico como el agua. De hecho, el informe de transición hídrica de la Fundación Chile, que se realizó en el año 2019, revela que ante la crisis hídrica el 40% de los problemas están asociados a la gestión hídrica y a la gobernanza. Cuando hablamos, disculpe, pero cuando hablamos para que la gente lo entienda en la casa y la gente que nos está escuchando en la radio, cuando hablamos de gobernanza, ¿de qué estamos hablando? Mira, voy a decirlo muy en simple. Exacto. En una operación minera, por ejemplo, cuando una cañería se rompe y está goteando, la pregunta es ¿quién resuelve el problema? Algo que parece que sea tan simple como decirse que, bueno, pero el corresponde a esta área, bueno, si probablemente el tema está dentro de la planta de proceso, alguien dirá, no, pero ese problema no está a cargo de la supervivencia hídrica, ese tema no ve la gerencia de operaciones. ¿Ya? Y si el tema no es rápido, lo que ocurre es que, sobre todo en temas como el agua, por ejemplo, la detección oportuna y el arreglo de ese problema oportunamente marca totalmente la diferencia. Lo hemos dicho, en el fondo, el perder una gota de agua durante dos minutos es totalmente distinto a perder una gota de agua durante dos días. Son litros y litros de agua que se pierden. Por lo tanto, la gobernanza tiene que ver con cómo las compañías se adaptan para encontrar soluciones rápidas a problemas tan directos y concretos como la solución de una problemática afecta, en el fondo, la pérdida de agua. Si eso uno lo lleva a nivel país, imagínate, si uno se rompe una cañería en una calle, es tema antiguo, pero cuando uno veía un grifo abierto... No, todavía pasa, todavía pasa. Cuando uno veía un grifo abierto, y el grifo está abierto, está abierto, está abierto, está abierto, y pierde agua y pierde agua, y uno dice, bueno, pero ¿cómo nadie me arregla esta cuestión? Eso es gobernanza. Y gran parte del agua se pierde por la gestión, y esa gestión está muy asociada a la gobernanza. En una empresa es más fácil verlo, porque es un ecosistema un poquito más pequeño. Pero a nivel país, la gobernanza tiene que ver con cómo ágilmente alguien se hace cargo de los problemas rápidamente en temas tan críticos como la gestión del agua. Y eso tiene que ver con la gobernanza. Cuando la gobernanza funciona, somos ágiles y resolvemos los problemas rápidos. Cuando la gobernanza no funciona, nos tiramos la pelota. Oye, y en minería, Florencia, este tema de la gobernanza, entonces, ahora ya que entiendo, es súper importante porque se traduce precisamente en millones de dólares una buena gobernanza, ¿no? Tal cual. Porque efectivamente si tú optimizas los procesos, a propósito de una buena gobernanza, todo es más fluido y los procesos productivos son limpios y no se produce un paro, que en la minería el paro es mortal, digamos, en términos de dólares, ¿no? De costos. Claro. Pero ¿por qué tener buenas gobernanzas tan difíciles? Porque tiene que ver justamente con tomar acuerdo, con ponerse de acuerdo, con ponerse de acuerdo muchas veces con áreas que se llaman como límite o grises, cuando no es que yo tengo mi equipo, tengo mi área y tengo que ir a ponerme de acuerdo con otros que están en la periferia de mi rol. Entonces ahí es donde muchas veces me cuesta. Y por eso lo tomo con la pregunta que tú me hiciste antes de cómo nosotros como gremio trabajamos el tema del agua. Y ahí nosotros algo que hemos hecho justamente para aportar a la gobernanza país del tema del agua, hemos creado el Pacto de Seguridad Hídrica, que es un pacto que busca congregar empresas que dentro de su operación, de lo que ellos hacen, el agua es un recurso muy importante. Están las mineras, Aguandinas, Colbún, SQM, empresas grandes, retailers también, que se comprometen a primero ser conscientes del agua, medirse y ponerse metas para subir los estándares de cómo ellos ocupan los recursos hídricos. Y en este grupo, en este colectivo, muchas veces ocurre lo que dentro de las empresas no ocurre, que yo comparto las cosas que hago bien, comparto las cosas que hago mal, y entre las mismas empresas van aprendiendo de lo bueno y lo malo que hizo el otro. Y eso también ayuda a fortalecer la gobernanza, en este caso de una gobernanza más externa, pero también me lleva a esos aprendizajes para dentro de mi compañía. Oye, las necesidades de las empresas del sector minero y energético están trabajando con energías limpias. ¿Cuál es la posición que ustedes creen que está tomando Chile al respecto? ¿Está como a la par respecto de lo que se está presentando en el país? Yo creo que particularmente en el caso minero, que también lo hemos discutido en otras instancias que hemos conversado, muchas veces está, creo yo, un poquito una cierta conciencia colectiva de que en la minería no hay tanta innovación y que básicamente esta opción es como extraer los minerales que están en la tierra, y esos minerales casi como que uno muere de rocas y salen minerales. ¿Pero esa es la percepción que tú crees que tiene la gente, digamos? Como el coincidente colectivo de la ciudadanía, y yo creo que eso está totalmente errado. Yo creo que la minería tiene un campo de innovación tremendo, tanto desde el punto de vista de proceso, como también la incorporación de tecnologías nuevas. Lo que nosotros hemos visto en Witex, por ejemplo, es que, un caso puntual, pero nuestro crecimiento el año pasado, que superó el 45%, y particularmente en la minería que superamos el 250% de crecimiento, tiene que ver con la necesidad de la empresa de decirse que quiero quiero monitorear inteligentemente, quiero aplicar en el fondo tecnología, quiero hacer inteligencia de datos, y eso es una demanda real. Si uno lo lleva a la cantidad, por ejemplo, de empresas en Climatech, la cantidad de innovaciones y de empresas que están haciendo y empujando por implementar diferentes innovaciones en industrias relevantes como la minería, también en otras industrias, también cada día creciente. Y si uno mira los grandes números, Chile está bien prospectado en los rankings mundiales, por ejemplo, de energía renovable, en la desorganización de agua estamos número uno a nivel latinoamericano. A mí me tocó estar, por ejemplo, también en Perú y en Australia, que son países con industria minera muy potente, y Chile está en igualdad o superioridad de condiciones desde el punto de vista como de manejo operativo, innovación, incorporación de nuevas tecnologías. Lo conversamos con Jimena, ¿te acuerdas? Sí, cuando vino Jimena de Auscham, también lo ratifico, ella está constantemente en el fondo liderando en este cambio tecnológico entre Chile y Australia, y realmente uno ve que hay potencia chilena e innovación que se está implementando realmente en el fondo hoy día en el país, para diferentes áreas del proceso productivo minero y también desde el punto de vista del manejo y la relación con los recursos con las comunidades. Nosotros hemos tenido una experiencia súper relevante, por ejemplo, que lo comentamos con nuestro socio Anglo American en la gestión de las comunidades en temas hídricos y el nivel de tecnología aplicado también es súper relevante y muy importante para poder producir esa buena cirugía. De hecho, la experiencia comentaba que la gobernanza o el tratamiento con los temas de la comunidad muchas veces pasan por desinformación. Las unidades internamente se pelean o se producen conflictos con la comunidad porque lo que se requiere es información, información. Y esa información, colectarla y mostrarla en forma atractiva, simple y en línea y con confianza, muchas veces requiere tecnología. La manera en que se resuelve es con tecnología, con tecnología abierta, que pongan desinformación. Ya, vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a hablar de esto de la tecnología, el tema también que es interesante que lo conversemos con la Florencia, el tema de las comunidades. Así que vamos a una pequeña pausa comercial y ya seguimos haciendo más minería responsable desde acá de los estudios de agricultura de esta provincia. Somos aliados estratégicos en la gestión eficiente del agua y otros fluidos industriales. Impulsamos una operación sostenible a través del monitoreo a distancia y el análisis de datos. El ecosistema digital de soluciones WITEX permite a las compañías mineras dar visualización, seguimiento, análisis y control al sistema hídrico de su operación. Esto gracias a la plataforma WIAP con tecnología IoT industrial, accesible desde cualquier dispositivo, donde los supervisores de minería podrán obtener en tiempo real. Balance hídrico de agua fresca y recuperada permite obtener y registrar datos claves, entregar dashboard de información agregada y KPIs y crear alertas. Balance hídrico de depósitos de relave permite minimizar riesgos en el transporte de relaves, análisis de tendencias y control de flujos, seguimiento de la calidad y disponibilidad de agua, control en la capacidad autorizada y seguridad operacional en la infraestructura, automatización y monitoreo en las líneas de agua, llenados de piscinas, estanques de agua y camiones aljibe a través de un sistema de control y seguridad en terreno para realizar carga y descarga hídrica. Seguimiento en línea a las necesidades hídricas de las comunidades vecinas a la operación y dar cumplimiento a las normativas de medición y transmisión de datos exigidos por entidades sectoriales fiscalizadoras. Conocer el estatus de la operación, anticipando imprevistos o corrigiéndolos de manera remota y oportuna, contribuye a la continuidad operacional, eficiencia y calidad de servicio en cada punto. Somos Witex. Nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. ¿Sabes lo que es economía circular? En la academia no solo nos interesa conocer la composición de la tierra y sus minerales, sino que también nos importa entender cómo y para qué se usan. Nuestro propósito es que los productos mineros tengan una vida útil más prolongada y para lograrlo implementamos mecanismos para que tras un primer uso puedan convertirse en materia prima para otras industrias. Soy Marcela. Y sí, soy minera. Compromiso Minero. Profesionales con vocación. Construyendo la minería del futuro. Bueno amigos, seguimos entonces haciendo minería responsable desde acá, desde Agricultura Televisión. Recordarles que estamos con don Jorge Poblete, de Witex, y con Florencia Mesa, quien es directora ejecutiva de Climatex. Sigamos entonces haciendo minería responsable. Y antes de irnos a la pausa, conversábamos con Jorge respecto de la tecnología, pero hubo un tema que a mí me interesa mucho siempre conversar, porque creo que es un tema que es digno de abordar, que tiene que ver con Florencia, con las comunidades. Ustedes como Climatex, ¿cómo se están relacionando o cómo ven este relacionarse con las comunidades? Mira, yo creo que mucha gente que mira nuestro gremio afuera dice, ah, ellos son tecnología y cambio climático. Y uno pudiese pensar, ah, las comunidades quedan fuera de esto. Pero no es así. Al contrario, me da la impresión, ¿no? Al contrario. Al contrario. Muchas de las soluciones que tienen los socios del gremio, tanto como la de Jorge como la de otros, involucran primero en el uso de la tecnología a las comunidades y también a la empresa en el sentido de que la tecnología al final se crea como un facilitador, un medio para que se den nuevas conexiones, para que se mejore la calidad de vida, para que se pueda cuidar ese recurso. Entonces, al final no se trata de, oye, yo tengo soluciones de medio ambiente o sociales, sino que las soluciones del gremio son soluciones al final socioambientales que requieren, al final tanto por si es un software o es una máquina la que vamos a instalar en algún lugar, requiere que la comunidad sea parte de ese proceso, esté como on board de esa solución, esté integrándose, y que también entienda por qué eso le va a beneficiar y de qué forma. Y por qué la empresa también toma la decisión de hacer justamente esa inversión tecnológica. Porque también ahí, muchas de esas inversiones, una cosa es instalarla, pero después hay que mantenerla para que justamente vaya dando resultados. Oye, ahora en términos, en términos, Florencia, en términos prácticos, ¿cuál es la recepción o cómo ustedes perciben ese contacto? ¿Hay cierta distancia? ¿Cuesta? ¿Entre las comunidades y las empresas? Exacto. Yo te diría que eso es un tema que ha mejorado muchísimo los últimos 10, 15 años de la empresa que está en territorio con las comunidades. O sea, ha habido un genuino interés de querer vincularme. Muchas veces no le atunto, lo hago más bien o más mal, pero al menos no me desaparezco. Cuando pasa algo, que yo creo que es lo peor, antes de que pasa algo, no decir nada o desaparecer, uno no es lo que espera. O sea, al final estoy aquí... No es lo que la comunidad espera, en definitiva. Claro. Y tú también, como empresa, también operas aquí ante cualquier problema y si tú dais la cara, también el otro tenga la empatía de decir, oye, estoy aquí. Entonces yo creo que ahí ha habido una relación, al menos que hoy día existe. Si existe, ahora hay que evaluar qué tan simétrica y qué tan virtuosa es esa relación. Yo creo que ese es el segundo paso. Y ese es el paso que justamente están dando las empresas y también el incorporar tecnología hace que justamente el cómo la empresa se relaciona con la comunidad pase de ser un poco asistencialista y llegue a ser más innovadora. Si la empresa invierte en estas tecnologías que hay en el gremio para llevarla a la comunidad, también genera algo mucho más virtuoso que netamente resolverle un problema. Sino que forma a la persona, lo hace entender, oye, mira, existe esta nueva tecnología, se utiliza para esto y la persona también puede ocupar lo que ella sabe para nutrir la tecnología. Extraordinario. Es un círculo virtuoso. Complementando lo que dice Florencia, nosotros hemos visto que esto tiene un impacto tremendo en la forma de relacionamiento con la comunidad. Nosotros lo hemos dicho, en el fondo trabajamos con Anglo American, que nos invitó a ser parte de un programa muy relevante de ellos, del fondo el programa URURAL, que implementan en comunidad. Hoy día son 83 APRs en la zona central. 83. 83 APR. El programa más grande que se está en Chile, en el fondo, vinculado con ello. Y no tan solo el hecho de usar tecnología, sino que la transformación que le ocurre a la comunidad al ocupar esa tecnología es tremendo. Tiene impacto tanto desde el punto de vista de desarrollo profesional, personal. Hay personas que no se lo hemos visto, personas que antes ni siquiera ocupaban el celular, ocupaban solamente el celular para llamar. Hoy día pueden ver el funcionamiento del sistema en el celular. Pero además el impacto en la calidad de vida. Hay personas que en sectores rurales, por ejemplo, caminan kilómetros para ir a ver por qué paró un motor o por qué no sale agua de un pozo. Hoy día las personas pueden ver en línea la información y tomar decisiones en línea respecto a activar o no activar un motor. Y eso cambia la vida. Hay personas que se levantaban de repente a las 4 de la mañana para poder ir a ver por qué no estaban o asegurar que se iba a hacer a la comunidad de agua. Y esas personas hoy día pueden ver en línea a las 5 de la mañana en el fondo del tema y deciden, pueden seguir aprovechando su tiempo en otras cosas. O sea, es un cambio bien importante. Y además eso también le da mayor transparencia a la relación, mayor, como tú decías, en el fondo de equidad o más paridad en la relación. Y además engrandece la comunidad. La comunidad también se siente más capacitada y más dotada en el fondo para poder hacer su propio proceso. Porque no es algo que la minera haga por ellos, sino que la minera ayuda en el fondo a tener un sistema que ellos operan, ellos ocupan. Y lo mantienen en el tiempo, que es lo que decía la Florencia hace un rato. Oye, es importante el tema que estamos tocando respecto de las comunidades, pero hay otro tema que también es súper importante que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Cuál es, creen ustedes, que es la importancia que le están dando a las empresas mineras precisamente a este gran tema que es el medio ambiente? Algo hemos conversado, pero quisiera que pudiéramos abondar un poquito más al respecto. Florencia. Yo creo que algo clave es ver dónde la empresa minera hoy día está alojando el área de sostenibilidad. Si lo tienen en las comunicaciones, yo diría que ahí todavía no hay tanto convencimiento. Si lo tienen, por ejemplo, en asuntos públicos, si lo tienen más cerca del área de operación, porque ahí es como ellos van viendo la sostenibilidad. Si es que lo ven todavía como algo que es como para mostrarse hacia afuera, como un marketing. En cambio, ya muchas han hecho la transición hacia mirarlo como, oye, si no me preocupo, claro, como si no me preocupo de mis recursos, como el agua, como llevarme bien con mis comunidades, como preocuparme de lo que hoy día son mis insumos para la operación, el día de mañana voy a hacer una empresa que va a valer menos. Los inversionistas de afuera que están más conscientes me van a prestar menos plata. Por lo tanto, yo necesito anticiparme. Yo creo que ese es el cambio de conversación que yo he visto ahora. Se está mirando la sostenibilidad y la tecnología como un apoyo para yo poder ser más eficiente, ser más productivo. Y también el día de mañana renovar mis productos y servicios. Y quizás meterme en, si es que hoy día hago cobre, oye, quizás litio, oye, quizás que esto del hidrógeno. O sea, se empiezan a abrir también nuevas conversaciones en torno a también lo que me va trayendo estas industrias más bajas en carbono. Sí, de hecho, comentando lo que dice Florencia, en el fondo, una consultora muy grande, Iguay, Ernst & Young, realiza todos los años, durante los últimos años, ha realizado un estudio, en el fondo, como de las principales preocupaciones de negocios vinculadas con los inversionistas que apoyan la minería. Y durante los últimos años, en el fondo, la preocupación número uno, que por primera vez que se repite, en el fondo, el riesgo más relevante para el negocio minero, es la gestión del agua. Entonces, gestionar, por ejemplo, el tema hídrico ya no es como relaciona con la comunidad, sino que eso impacta directamente la viabilidad del negocio. Exacto. Entonces, yo creo que eso hace que, efectivamente, mirar que antes estaba muy situada, en el fondo, como en, bueno, ¿cómo le explico esto a alguien de afuera? Es, bueno, no, ¿cómo me hago algo de esto? Porque esto impacta la viabilidad del negocio futuro, tanto propio, como también de la humanidad. Tú sabes que la humanidad requiere cobre y litio, más que nunca, porque los procesos de descarbonización transucían en el fondo a eso, principalmente materiales, minerales, ¿está bien? Y eso requiere mayor producción, y esa producción requiere más agua. Por lo tanto, el desafío de cómo se ocupa eficientemente, cuál es su fuente alternativa, es ya no un tema que le importe a alguien de la comunidad, sino que es parte de la viabilidad del negocio. Ahora, ¿ustedes creen que estamos dejando atrás los combustibles fósiles a propósito de la electromovilidad? Vamos como en esa dirección, ¿no? Esa es la dirección al final que está puesta como global, de, claro, el norte que debiésemos ir. Yo creo que hay temas estructurales en el carbono y de incentivos que todavía yo creo que falta resolver, que ayudarían a que esto se mueva más rápido. Siento que Chile ha dado varios pasos hacia adelante en el tema eléctrico. Ya uno ve como cada vez, uno ve en la calle, como también hoy día aparecen empresas, una startup que ya está haciendo las cosas bien, que se llama Reborn Electric, que trabajan con temas de buses, donde ellos cambian, electrifican los buses. O sea, eso creo que va a empezar a pasar. Pero... Estuvieron con nosotros, Florencia. Sí, son un muy buen caso chileno, pero también Chile tiene un tema estructural, que es el, al ser tan flaco y delgado, el justamente que la transición energética, ojalá que no se nos quede solo en Santiago, ojalá que no sea solo para Valparaíso, ojalá que no sea solo para las grandes capitales, sino también cómo hacemos que esto sea transversal a lo largo de Chile. Yo creo que ese desafío es un desafío que tenemos como país y que tenemos que tratar de, a medida que vamos transitando, ir también pudiendo pensar fuera de la caja para ver cómo lo vamos a hacer. Oye, interesante. Nos están quedando tantas preguntas y me están avisando que nos quedan pocos minutos. Y no quiero dejar pasar un tremendo tema o evento que se le viene a Witex que tiene que ver con el reporte de sostenibilidad. Quisiera que nos contaras un poquito, brevemente, ¿de qué se trata este reporte que se viene ahora ya? Sí, es nuestro primer reporte de sostenibilidad que hacemos en la historia de Witex. Bueno, nosotros lo hemos dicho antes, somos empresa B, pertenecemos a Climatex también. Estamos en el ecosistema que promueve el uso de la tecnología para mejorar los aspectos climáticos. Y por tanto, para unirnos a ese desafío, dijimos que tenemos que partir por casa. Y hemos hecho un primer esfuerzo muy honesto, muy humilde, pero bien sincero, en el fondo, de reportar cómo nosotros nos preocupamos a tener un modelo de negocio sostenible. Y por tanto, este reporte de sostenibilidad busca contar qué hace Witex para tratar de asegurar que nuestro modelo de negocio, no tan solo asesorar al tercero, sino que nuestro modelo de negocio, cómo asegura sostenibilidad. Y eso es lo que estamos reportando ahora. Estamos lanzando nuestro primer reporte de sostenibilidad en el cual vamos a dar a conocer, por ejemplo, cuánto nosotros monitoreamos, por ejemplo, más de 80 millones de metros cúbicos de agua, más de 80 millones de metros cúbicos de gas natural. También trabajamos con la industria de gas natural, que es importante en el fondo para la transición energética. También monitoreamos más de 370 puntos de monitoreo a nivel país. Y hemos, en el último año, reportado un poquito más de 250 mil datos a la Dirección General de Agua y a la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, creo que hay, junto con, obviamente, asegurar que nuestra forma de entregar el servicio sea lo más sostenible desde el punto de vista de equidad de género, que lo conversamos en nuestra última sesión. Tenemos hoy día 50% de nuestra capa gerencial. Hoy día es con equidad, paridad total. 50% son mujeres, 50% son hombres. Pero también tenemos temas también como del correcto uso de la energía. Entonces, todos los temas queremos contarlos y unirnos al desafío de muchas empresas que están en este desafío de mostrar una forma distinta hacia sus negocios. Hay grandes empresas que han hecho su reporte y quisimos unirnos a ese desafío también de poder contar cómo lo hace WI, WI Tech como tal. Así que es un pequeño gran paso para nosotros. Felicitaciones por aquel gran paso encuentro yo. Buenísimo. Seguimos tomando, seguimos saliéndonos de la pauta porque me acaba de tocar otro tema que no está acá pero es súper importante y que tenemos ahora que tenemos a Florencia acá quisiera que nos diera su opinión respecto de la paridad de género. ¿Cómo ves tú este tema de la inclusión de la mujer en este mercado minero que es tan machista? ¿Cómo lo has visto tú? Hace unos años tuve la oportunidad de estar en un diplomado que era de liderazgo femenino y que había muchas mujeres mineras muchas mujeres mineras que eran de mandos medios pero que sus empresas las enviaron a ese programa para que el día de mañana tomaran cargos de alta dirección y me encontré con bueno aparte de mujeres muy capacitadas muy profesionales y todo y siento que hoy día se está dando ese avance pero yo creo que no es suficiente al ritmo que está o sea ¿no es suficiente? No es suficiente no porque Chile hoy día pierde puntos del PIB pierde de productividad pierde oportunidades de negocio pierde innovación el no tener a mujeres en esos cargos de dirección y hoy día sigo viendo paneles enteros de hombres sigo viendo seminarios donde hay puros hombres entonces si bien ha avanzado siento que que justamente hay que hay que hay que acelerarlo todavía un poquito más y ahí no sé cómo hacer para convencer al minero que es buen negocio pero pero quizás ustedes conversan más con los mineros y lo tienen más no y minería responsable acá en el programa siempre tenemos hartas mujeres y ejecutivas y en todos los ámbitos desde no sé pues abogadas tenemos tenido gente mujeres que manejan camiones entonces sí sin duda que falta pero también es un tema que trae algunas situaciones que son un poquito más difícil de abordar por ejemplo desde el punto de vista logístico en la mina tener unos pabellones para mujeres eso ha sido yo creo que de repente lo que ha complicado un poquito más pero a nivel de gerencias de plana ejecutiva hay harta mujer diría yo digamos respecto no sé hace 10 años atrás sí también en los cargos no tanto ejecutivos sino en los cargos por ejemplo de 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 que son más de terreno de mujeres manejando máquinas mujeres en terreno a eso también he escuchado en las mujeres que que también hay falta todavía también espacio como que se ve como que oye por si mujer quizás no puede manejar esta máquina o no puede hacer este trabajo que es más rudo pero yo creo que también ahí ese espacio también de a poco se tiene que ir ecualizando de verdad de verdad tú nos contabas que en Witex están ustedes bien a la bien a la mano a la par sí que Jorge tiene otra mirada claro hemos tratado de darle harto bueno tenemos una paridad total en el fondo a nivel ya como ejecutivo o gerencial tenemos una paridad superior al 28% en el fondo en el global de la compañía de mujeres en áreas que también la incorporación de la mujer en la tecnología en el mundo STEM ha costado muchas veces las mujeres se alejaban de áreas más tecnológicas por ejemplo nuestra program manager que es ingeniera civil en informática nos contaba que cuando ella ella es la única mujer que regresó de su carrera en su generación y cuando entró creo que eran 7 si no recuerdo la cifra de un total en el fondo de más de 40 personas entonces el nivel de incorporación de mujeres en tecnología en áreas más duras de la tecnología también era muy bajo hoy día lo que nosotros vemos es que cada estudiante van más van asumiendo posiciones de largo y son tremendamente competitivas muy comprometidas muy profesionales gente de universidades y nos han dicho que les cuesta a enganchar a la joven a que estudia una ingeniería en mina etcétera así que bueno nos están avisando que se nos acabó el tiempo siempre nos quedamos cortos con ganas de volver siempre nos quedamos cortos entonces bueno la idea es que Florencia esta es tu casa quedas cordialmente invitada usted ni hablar usted es dueño de casa también así que acordemos con Florencia por poder volver a juntarnos y seguir desarrollando estos importantes temas que están hoy día interesando en la gente en la casa ¿les parece? super bien Florencia ha sido un gusto muchas gracias por estar con nosotros por la invitación don Jorge gracias por estar con nosotros esto fue queridos amigos minería responsable una vez más desde acá desde Agricultura Televisión muy buenas noches gracias por estar con nosotros